¿Qué le dirías a 10.000 mexicanos uniformados que van a estar con nosotros el 25 de septiembre en la Auditoria Nacional para motivarlos a que continúen en el desempeño de sus labores? ¿Y cuál es tu experiencia de motivación con tus elementos de policía? Yo creo que la parte más importante es recordar que la parte fundamental por la que hacemos el esfuerzo que hacemos todos cada día es recordar que trabajamos por nuestras familias, que hacemos un esfuerzo maravilloso por cuidar de ellas y que al mismo tiempo cuando trabajamos bien, cuando cumplimos con las necesidades de nuestro esfuerzo le damos un mejor bienestar y una tranquilidad a las familias de todos los mexicanos. Sin duda la vocación del servicio que la policía tiene es un esfuerzo extraordinario que los conecta en todo momento con el esfuerzo y la calidad en la tranquilidad de los ciudadanos. Qué importante que un funcionario público hable de familia en estos tiempos de tanta descomposición familiar. Ciudadanos, mexicanos uniformados, tienen una propuesta concreta para todos ustedes y como les he dicho siempre, mexicanos uniformados vamos de la mano, hacemos una amalgama entre esfuerzos ciudadanos, nuestras autoridades y en nuestro país. Tenemos que seguir adelante y tenemos que apostar por México. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Y vengan a Boca del Río, está hermoso. Bienvenidos.